El Señor, ve como te fuiste, él ama tu gloria, él ama tu gloria. El Señor, ve como te fuiste, él ama tu gloria, él ama tu gloria. El Señor, ve como te fuiste, él ama tu gloria, él ama tu gloria, él ama tu gloria, él ama tu gloria. Él ama tu gloria, él ama tu gloria. Él ama tu gloria, él ama tu gloria. Él ama tu gloria. Él ama tu gloria, él ama tu gloria. 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 Amamos Amar 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 Derramar tu gloria, oh, en ti, derramar tu gloria, oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, te anhelamos a ti, te anhelamos a ti, amamos tu presencia, Señor, amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia, levanta tus manos y dile conmigo, si tú amas la presencia de Dios, dígale, amo tu presencia, Señor, amo tu presencia.